Una diecisiete de la tarde, gracias por seguir con nosotros. En noventa minutos les presentamos los indicadores económicos del día. La tasa representativa del mercado hoy se cotiza a cuatro mil setenta pesos con veinticinco centavos, bajó. Por su parte la venta del dólar en las casas de cambio se encuentra estable, hoy está a tres mil novecientos y se compra a tres mil ochocientos sesenta pesos. El precio internacional de la libra de café subió, hoy está a dos dólares con veintiséis centavos. El euro subió, hoy se encuentra a cuatro mil doscientos cuarenta y cinco pesos. La UFR también subió, hoy se cotiza a trescientos cuatro pesos con treinta y ocho centavos. El precio del petróleo WTI hoy se encuentra a ciento catorce dólares con noventa y cinco centavos el barril, subió. Y el precio del azúcar también subió, hoy se encuentra a diecinueve coma noventa y cinco centavos de dólar la libra.